No te podría decir un libro en concreto, pero ahora acabo de leerme un libro que se llama En la tierra somos fugazmente grandiosos, que es de un escritor que se llama Ocean Wong. Y ahora ha empezado otro que es muy guay, que es un libro que habla de la inspiración a la hora de componer, que está escrito de Patti Smith, y son como unas notas que ella hizo cuando estaba en París, y son como pensamientos sueltos que alguien los redactó, y habla sobre todo del proceso de inspiración, y es muy interesante. Yo diría que sería mi abuelo Zacarías, porque no lo he podido vivir mucho, pero lo que recuerdo de él, y lo que creo que me ha enseñado, los valores que creo que él representaba y que tenía muy claros, pues los ha transmitido o traspasado el resto de la familia y de mis primos y todo. Hay un cuadro con el que siempre he estado como obsesionado, o que me parece que tiene como una imagen muy fuerte, que es el duelo a garrotazos de Goya, y me parece que representa como una imagen súper fuerte y folclórica, o una historia en concreto de un momento determinado de la historia. La paella valenciana, o cualquier paella o arroz, al ser de venir casi lo tengo muy en la sangre. Como cualquier olor que sea como fresco, o por ejemplo el de la madera como recién cortada o madera fresca, cuando hay un mueble que está como recién barnizado o recién madera pulida, me parece como un olor fresco que te transmite como al hogar. Que la música, o la cultura, a nivel familiar, de todo lo que te transmiten y te traspasan tus antepasados, que haces que seas la persona que eres ahora, y toda la cultura y todos los aprendizajes que te transmiten, es lo que te convierten en ti mismo. Para elegir una canción, tienes que elegir una canción que no sea tu canción favorita, porque creo que luego la aborreces. Y creo que la canción que elijas para escuchar el resto de tu vida, tiene que ser una canción que te ponga de buen humor y que no la acabes odiando. Y yo creo que hay, por ejemplo, canciones como Clasicazos, rollo Atrévete, de Calle 13, o hay una versión de María la Portuguesa de Carlos Cano, que las canta las migas con Sila Pérez Cruz, que es como... que me sale como la pena, que me encanta. Pues no he tenido todavía la oportunidad de... o sea, no tengo la oportunidad de viajar mucho a... o sea, no he estado ni en Sudamérica ni en... ni en muchos sitios. Y... pero yo te diría, desde mi humilde punto de vista, que Madrid me parece una ciudad que... o sea, pese a no vivir en... o sea, vivía en ella y cuando vivía en ella no me gustaba. Y cuando estoy fuera y vuelvo a Madrid, es como que hay una sensación que dices, joder, qué bonito es Madrid, y qué guay es Madrid. Mi padre siempre tiene... o sea, es un refrán que tiene, de hecho, de estado de WhatsApp, y es... nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal a través del que se mira. O sea, que nada es verdad ni mentira, todo depende del punto de vista del que lo veas. Y... y... me parece que es muy... muy útil para comprender el punto de vista de los demás, de ser diplomático y... y al final es la manera en la que vas a... a lograr... tú tener menos problemas contigo mismo. La guitarra... eh... pero también te iría, pues, el piano que... 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 que estoy aprendiendo... y de hecho me está sirviendo ahora mucho para componer y... y... y estoy descubriendo como... muchas... melodías nuevas o... o formas... a... a través de las... o sea, que no llegaba con la guitarra... y... y... y me parece muy... muy útil, muy abierto y... y... y muy divertido. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.